2023, el Grupo Operativo de la Secretaría de Hacienda Departamental junto a la Policía Fiscal y Aduanera lograron la aprehensión de 35.642 unidades de productos ilegales en el departamento como cervezas, cigarrillos, licores e insumos secos como tapas, sellos y etiquetas falsas avaluados en más de 335 millones de pesos. Queremos informarle a los santandereanos que el Grupo Operativo Anticontrabando junto a la Policía Fiscal y Aduanera lograron incautar más de 35.000 unidades de productos ilegales como cervezas, cigarrillos, licores e insumos secos en lo que va corrido del presente año. Los productos son incautados a través de operativos que se realizan en locales que comercializan bebidas alcohólicas y cigarrillos. En cada uno de ellos revisaron detalladamente la veracidad de las estampillas y botellas para evitar la venta de algún elemento ilegal de contrabando o que se encuentre adulterado. Estos esfuerzos promovidos por el gobierno del doctor Mauricio Aguilar Hurtado no solo representan una victoria en la lucha contra el contrabando sino también un compromiso firme con la seguridad y el bienestar de los santandereanos. De esta manera se registró un total de 2.604 visitas a establecimientos comerciales en 44 municipios de Santander, de los cuales 28 de estos lugares fueron cerrados por incumplimiento a la reglamentación vigente. Estas acciones debilitan las redes criminales y reducen la presencia de actividades ilegales en nuestra región. Asimismo, protegemos a los consumidores de los posibles riesgos para la salud asociados con mercancías adulteradas y aportamos a las finanzas del departamento para la ejecución de los proyectos sociales establecidos en nuestro plan de desarrollo. Para prevenir el consumo de licores de contrabando o adulterados es esencial verificar siempre la autenticidad de las etiquetas y sellos de calidad, comprar en establecimientos legalmente establecidos y estar alerta ante precios sospechosamente bajos.